Bueno, en esta ocasión nos piden que factoricemos esta expresión, la expresión 2E a la AX más X menos E a la 2AX menos E a la 2X. Tenemos que tener siempre presente que puede ser un trinomio cuadrado perfecto, entonces siempre debemos comprobar primero a ver si es un trinomio o qué tipo de expresión es. Muy bien, entonces observo que puede ser posiblemente un trinomio, este sería el término de la mitad, ¿cierto? Un trinomio cuadrado perfecto de la forma de la 2 más 2 veces A por B, el primero por el segundo más B al cuadrado. Entonces vamos a organizarlo de forma que lo podamos identificar. Entonces, le va a cambiar el signo a toda la expresión, colocando un menos antecediéndolo a toda la función, ¿ok? Este menos le va a cambiar el signo a todos los términos. Entonces me queda acá, voy a colocar primero este, entonces me quedaría E a la 2AX, este me quedaría negativo, menos 2E a la AX. Además, de una vez para que lo identifiquemos, cuando se están sumando los exponentes, quiere decir que proviene de una multiplicación de términos de la misma base. Quiere decir entonces que este E a X más X es igual a E a la X por E a la X, por el mismo E a la X. Recuerden, cuando tiene la misma base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. O sea, aquí lo que nos está haciendo es devolver. ¿Ok? Y el último término, vean aquí más E a la 2X. ¿Ok? Veamos entonces que este se puede escribir de la forma AX al cuadrado, ¿listo? Y este se puede escribir, se puede representar como de la forma E a la X al cuadrado, ¿listo? Entonces, el de la mitad debe ser entonces la raíz del primero, la raíz del segundo por 2. Entonces, la raíz de este término se elimina esto, me queda E a la X, véanlo acá. La raíz de este término se cancela esto, E a la X, véanlo acá, por 2. En efecto, esto corresponde, esta expresión corresponde, la expresión de adentro del paréntesis corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué forma? Entonces, esta expresión la puedo cambiar por, desde el menos, no se puede, tiene que empezar con el menos, por esta E a la AX más E a la X a la Q al cuadrado. Reiteramos, nuevamente, ¿qué proceso hicimos? Lo organicé como para, de una forma tal que tenga la forma del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, este término lo coloqué en la mitad. Pero además, ¿ok? Como estos dos tenían signos negativos para que fuesen positivos, les cambia toda la función de signo, con un menos antecedido en paréntesis. ¿Listo? Entonces, saco la raíz del primero, saco la raíz del segundo, del tercero, saca la raíz de este, dividirlo por 2 de una vez. Pero yo lo organicé acá de una forma que ustedes lo puedan identificar. Esta expresión E2AX es igual a E a la X a la 2. Y esta expresión E a la 2X es lo mismo que EX a la 2. ¿Por qué? Porque como está en una potencial, a una potencia se multiplicaría y me daría el mismo exponente que está expresado. Entonces, estos términos serían correspondiente a A. Lo que estoy aplicando aquí es que A más B al cuadrado es igual a A a la 2, más 2 veces AB más B a la 2. Esto es cuando es positivo. Cuando este es negativo, cuando aquí es negativo, entonces aquí es negativo. ¿Ok? Entonces miren que yo lo acomode de esta forma. De esta forma. Entonces, la respuesta es, le saco la raíz al primero, le saco la raíz al tercero y lo resto. Y lo elevo al cuadrado, que fue lo que hice aquí. Le saqué la raíz al primero. ¿Ok? Al primero, que me E a la X, que sería lo de adentro de los paréntesis. Le saqué la raíz al tercero, que sería lo de adentro de los paréntesis. Y eso lo elevo al cuadrado. Pero recordemos que la expresión acá, que hubo un error, entonces aquí es con menos. ¿Por qué? Porque es A menos B. Entonces A no más, sino menos B. Entonces aquí sería A menos B. Entonces ahora concluyendo. La factorización de 2E a la X más X menos E a la AX menos E a la 2X es igual a menos E a la X menos E a la AX, perdón, menos, abro paréntesis, E a la AX menos E a la X al cuadrado.